Ok, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Broca, en un muy corto video, espero, en el cual quiero explicarles la guía número uno de la clase de literatura. Es súper sencilla, es un tema que ya hemos manejado con otros cursos, es un tema que se ha manejado en la clase de lenguaje, es un tema que procuro que tengan muy presente, entonces siento que no hay tantas posibilidades de que no lo hayan entendido, o de que haya dudas, sin embargo, por evitarlo, pues vamos a hacer esta pequeña introducción a lo que es un análisis narratológico. El análisis narratológico es un estudio derivado de una corriente literaria, de análisis literario, llamada el estructuralismo. El estructuralismo, como dice su nombre, se preocupa muchísimo por la estructura de la literatura. Considera que esta es la encargada de ofrecer un significado nuevo o dar un nuevo sentido al texto. ¿Listo? Es muy similar en cuanto al formalismo ruso, el cual hemos visto ya en clase, espero que lo recuerden un poco, ya que ambas quieren estudiar la forma de la literatura, cómo es la literatura por fuera, la forma, la estructura, lo que la crea, lo que la configura, pues. Entonces, el análisis narratológico, entonces, busca estudiar los elementos estructurales del texto narrativo, como dice su nombre, porque considera que estos, por sí solos, cambian el significado del texto y aportan positivamente al libro, bien sea en el sentido estético, bien sea en el sentido semántico, bien sea en el sentido sintáctico, X, Y o Z. ¿Listo? El encargado de, como de crear este término, fue un crítico, llamado Esbetán Todorov. Él es muy importante en los estudios literarios y hace parte de las escuelas anteriormente mencionadas. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por elementos narratológicos? Son todos esos elementos que figuran de manera principal en los textos narrativos. Obviamente, el primer elemento tiene que ser el narrador, porque es el que identifica y diferencia al texto narrativo de los otros tipos de texto. El narrador cumple un papel muy sencillo, es aquel que relata la historia, es el encargado de contarnos qué está pasando, de meter al lector dentro de la historia, de ofrecernos una perspectiva. Sin embargo, hay cosas a tener en cuenta y es que no todos los narradores son iguales. Hay varios tipos de narradores y se configuran a partir de la persona gramatical. Les recuerdo, la persona gramatical es primera persona, segunda persona, tercera persona. La primera persona singular es yo, la primera persona plural es nosotros, segunda persona singular tú, segunda persona plural vosotros o ustedes, tercera persona singular él, ella, tercera persona plural ellas o ellos. Entonces, a partir de cómo narra esta persona, puede que diga yo hice, yo leí, yo pensé, o puede que diga él hizo, él pensó, él leyó, cambia totalmente el sentido y por ende cambia el tipo de narrador. A su vez, hay otros tres tipos de narrador, según el papel que cumplen y según la perspectiva que tienen de la historia. ¿A qué me refiero? Hay narradores que lo saben todo, que no son necesariamente personajes, que no están ahí presentes, pero de alguna manera u otra conocen todo lo que está ocurriendo, tanto en el plano físico como en el plano mental. Son capaces de saber qué están pensando los diversos personajes, el protagonista, el antagonista, entienden qué está sucediendo en el contexto, en la sociedad. A este tipo de narrador le llamamos omnisciente, como dice la palabra, es una persona que lo sabe todo. Es la persona capaz de explicarnos la historia desde todas las perspectivas, sin tener que ser protagonista, sin tener que estar preguntando. Sencillamente es un narrador que todo lo sabe y por ende nos puede explicar todos los detalles sin ningún tipo de problema. Bueno, ahora, el siguiente es el protagonista. Ya por el solo nombre podemos entender que el protagonista no lo sabe todo. El protagonista, por ejemplo, no podría darnos la perspectiva del antagonista o la perspectiva de su mejor amigo. El protagonista habla desde lo que ve él o ella, no nos puede dar ningún otro motivo o ninguna otra razón. Puede que conozca detalles que le hayan contado y puede que no los cuente a nosotros, pero el protagonista, el único papel que cumple es el principal. No lo sabe todo, no lo entiende todo, pero está experimentando la historia en primera línea. Finalmente está el narrador testigo. Hace parte de la historia, es personaje, pero es solo un testigo que está observando desde lejos o desde al lado. No lo sabe todo, otra vez, pero tampoco está en la primera línea. Sencillamente observa desde los lados. ¿Listo? Cuando ya tenemos claro qué es el narrador, podemos pensar en los personajes. Los personajes son aquellos que experimentan todas las acciones de la historia. Hay tres tipos. Está el protagonista, que como dije anteriormente, es el que está en la primera línea, es el principal, es el que experimenta o desarrolla la acción o la trama. Los secundarios, que son aquellos que están junto al protagonista, que ofrecen algún tipo de cambio, que son relevantes, pero que no son los principales. No están experimentando la acción de primera mano. Y finalmente está el antagonista. Antagonista no necesariamente es el malo, sino aquel que no va por la misma línea del protagonista. Se opone totalmente. No necesariamente tiene que ser un villano, no necesariamente tiene que ser el malo, sencillamente se opone a los deseos o las intenciones del protagonista. Los espacios. Cuando yo hablo de espacios, me refiero a los lugares donde se desarrolla el relato. Pero ojo, no hablo de lugares únicamente físicos. Por ejemplo, la casa, el país, la ciudad, estos lugares, los espacios, también tienen lugares mentales o culturales. ¿Listo? Podemos hablar de lugares abiertos cuando nos referimos a lugares, sí, a campo abierto. Por ejemplo, las calles, el campo, todo ese tipo de cosas. Mientras que los lugares cerrados son aquellos que están entre una cantidad de paredes. Entonces, puede ser, no sé, la casa, lugares más internos, la casa, el cuarto. Cuando hablo de lugares mentales, se dividen entre culturales y espirituales. Sin embargo, puede ser un poco confuso. Por ahora nos vamos a quedar con los espirituales, que son aquellos que hacen referencia a la mentalidad del personaje. Si el personaje está hablando consigo mismo, o está pensando, o está recordando, suele ser un espacio espiritual donde él mismo reflexiona sobre sus recuerdos. Posteriormente está el tiempo. Todas las acciones responden a un orden temporal. Todas. Sin embargo, hay diferencias. La más general, en tiempo narrativo, es cuando es lineal. Es decir, empieza a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la noche sin ningún tipo de interrupción. Precisamente, es como una línea y sigue un orden cronológico. O puede ser in media res. In media res es una expresión latina que hace referencia a cuando algo no empieza en el inicio, sino en la mitad o en otro lugar menos convencional. Y a medida que va avanzando la historia, se devuelve, retrocede, vuelve al momento de inicio y de esa manera. Hay otro tiempo que es el gramatical. Este es más sencillo, este todos los conocemos, que es pasado, presente y futuro. Este creo que es el más sencillo de identificar. Y finalmente, tenemos la estructura. Es el orden estructural de la historia. Aquí nos hace falta la estructura externa, que hace referencia a cuando está dividida en capítulos, en partes. Y la estructura interna es el inicio, el nudo y el desenlace. Estos son los 5 elementos básicos del análisis narratológico. No es más. Cuando nosotros nos sentamos a realizar un análisis narratológico, debemos sentarnos a identificar estos elementos. Si seguimos las indicaciones, es extremadamente fácil. Lo que me interesa que hagan es, por ejemplo, en el narrador, decirme quién es y de qué tipo es. Los personajes, cuál es el protagonista, cuáles son los secundarios, cuál puede ser el antagonista. Los espacios, los espacios más importantes, los relevantes, donde de verdad ocurra algo. Cuáles son abiertos, cuáles son cerrados y cuáles son espirituales. El tiempo, si es pasado, presente y futuro. Si es lineal o si es inmediarres. Y finalmente, la estructura, que es donde ustedes nos explican cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. Como les dije, es un tema bastante sencillo. Es un tema que ya hemos visto en varias ocasiones y que espero que con esto resuelva un poco las dudas. La actividad está completa, explicada en la guía. Por favor, si tienen algún tipo de preguntas, algún tipo de duda, háganmela saber mediante la plataforma. Yo estaré muy, muy pendiente. Entonces, por ahora, los dejo con esta información. Espero que sea de provecho y quedo muy pendiente de sus comentarios. Entonces, mis mejores deseos, muchos saludos y que estén muy bien. ¡Chao!